Están viendo ustedes, una cámara carga y salía el proyectil. Aquí lo que pasa es que lógicamente no se utiliza el proyectil, es solamente fogueo. Vengo a ustedes con disparos de los cañones, los efectos especiales, pues ya se ha conseguido desmontar un carro, un carro de vivo, y bueno, pues ya ha empezado la recreación prácticamente inicialmente lo que se producía en las primeras escaramuzas y los primeros disparos de fusilería eran unas descargas de artillería. Las baterías de artillería desplegaban sus piezas en orden de combate y lo primero que intentaban hacer es atacar a las formaciones con urnas enemigas que avanzaban hacia el campo de batalla. En esa situación de debilidad, los estragos eran terribles en una formación de infantería. Y una vez que desplegaba al enemigo el campo de batalla en orden de combate, es decir, en línea, la función de la artillería era causar el número mayor de bajas posibles para debilitar las líneas. Banda, unidad y frontería suya para enfrentarse a la primera artillería, completamente al regimiento Jaén, que sufrió 200 bajas y la muerte de Granada, los batallones ligeros de Barbaco, de Tarragona, de Girona, el batallón de órdenes militares, de milicias productores, y todas esas operaciones fueron las que cerraron también por el norte la línea de pañuelos. La batería del centro, la batería del barque, compañeros de doce, y las de los extremos norte, el capitán Siménez, de ocho, y también las del sur del capitán Cáceres. Fue la realidad. Unidad de la batalla. ¿Ven ustedes? Que después de ese esfuerzo por el ala izquierda y el ala izquierdo, por el centro de la línea, pues vuelven las unidades a su lado, sino principalmente para enfriar los brazos que pudieron hacer las rutas durante toda la batalla. La artillería española fue muy superior a la francesa. Están contando las piezas que iban en todo el ejército. Dice usted que en este momento como la caballería princesa ataca el norte. Se volvió a pasar también en el orden del cristal. La guardia abogona y el cerro valentín. Esta es la acción que se está desarrollando ahora mismo en la parte norte. La guardia abogona y el cerro valentín por el campo de batalla. Y se encuentra el efecto del cartelazo. Como puede derivar perfectamente los grupos de compañeros. Aquellos proyectiles no se explotan. Aquellos proyectiles que eran matitos, de hierro. Y donde iban, donde pegaban, podían llevarse por delante a la revista. Con respecto a la caballería, la división fresca. La división fresca juntaba con dos regimientos de dragones. Dos regimientos provisionales de calzadores. Y un escuadrón de coraceros. Era impresionante eso. Desde la justicia, el padrón. Y un escuadrón de escuadrón. Muchos años con dos, con un escuadrón. Y un escuadrón de corres. Y un escuadrón sin posibilidad de beber. La nueva intención, todo lo que comía. Pibras, recursos, comida, agua. Yo creo que las mujeres se convirtieron en la primera unidad de enfermeras. Porque se comportaron realmente como enfermeras. Yo creo que la sanidad militar tiene una deuda bastante de las mujeres en la delito. Porque esa fue realmente el inicio de la nueva aposta. Por eso, se ponen el mayor español y el mayor francés. Y estuvieron durante tres días negociando la capitulación. La parte francesa no fue precisamente Dupol a quien firmó. Firmó el general. Al Chabérea. Intentaron también atacar el Cerro San Cristóbal. Pero los granaderos que había destacados allí. Y las unidades de milicia provinciales que cubrían en el Cerro San Cristóbal. Se defendieron. Y la unidad de enfermeras. Gracias por ver el video.